Mira, comienza el partido, arranca el encuentro en la ciudad deportiva. Como dice Manu de los Santos, también colaborando, viendo el partido de las niñas que están dominando. ¡Mira, mira ese balón! ¡Se lo quedó el portero despejando! Vamos a ver quién de los dos es el que dispara. Va a menudo el balón. Pasó cerquita del larguero. La tuvo el Sevilla de falta, minuto 31. El balón, pues que queda ahí en el piquito del área para el hecho Aznar. Cuidado que puede disparar a puerta. ¡Ah! Y al final se marchó más cerca de lo que parecía en primera instancia. Del palo sevillista será córner. Vamos con el córner. El balón al punto de penalti muy abierto. Despeja Jairo Marías con la cabeza. Sin embargo, la sigue teniendo el Melilla. Buscando la apertura en banda derecha ahí para Aznar. Que la vuelve a poner segundo palo. Ese balón que hay que despejarlo y marca el Melilla. Decíamos que había que despejarlo, pues no lo hicimos y fue el Melilla. ¿Quién la metió dentro? Menudo. Es que la tiene haciendo el ataque por el centro. Tiene delante una línea de tres. La consigue superar. El balón es para Jairo. Vamos a ver Jairo. Vamos a ver Jairo. Le pega puerta. Nadie. El remato. Y al rechazo. No había nada. El más cercano. Alban Bunyaku. Pero yo lo decía al principio. En comparación con el partido de la roda. Cuando está así mal, por lo menos que no pierdan. Y el otro día se perdió. Y hoy no se hace. ¡Sinahuel! Al centro. Le ha salido al centro. Por lo menos ahora está el partido donde nos interesa. Que es cerquita. Cerquita del área. Rival. Buen balón de menudo para Bunyaku. Bunyaku que la pone. Segundo para Juanfran. El balón que no entra. Y la tiene Juanfran. Fíjate qué rapidez y agilidad. Qué bueno Juanfran. Juanan. Perdón. Juanan. Que le pega. ¡Ah! Metió los puños el portero. Salva que mete el pelotazo a la otra banda. Buen pase para menudo. Que la deja para el lateral. ¡Sube muy! ¡Tocó lo mínimo! ¡O no tocó no sé Juanfran! Vuelvo a intentarlo. Atención Bunyaku. Vamos a ver. Bunyaku. ¡Oh! El balón es para el Melilla. Cuidado porque puede pasar absolutamente de todo. Que empate el Fidel o que nos meta en el segundo partido. Que está roto. Cuidado con el Melilla. Mano, mano, mano. Gol. Se acabó el partido. El segundo en este caso de David. Decíamos que podía pasar de todo. Y que a pesar de que hay una plantilla amplia. Ya son muchos los que la han dejado. Ha seguido funcionando el equipo. Mira atención. Mira atención. A ver si puede ser buena. Ahí está. Jairo le pega. Le salió cruzado. Pero no demasiado fuerte. Vamos al caso del líder. Y a ver si ganamos. Bueno, ya le ganamos aquí también. Pues por eso. Mira, cuidado otra vez el Melilla. Cuidado con muchísimo peligro. El remate alto de César Díaz. Al campo número 5. Que es donde están jugando. Le pega Juanan al portero. Ahí por la izquierda a menudo que intenta encontrar el hueco. El balón a las manos del portero. Un Melilla que se mete ahí a tres puntos de los puestos altos. Cuidado, 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 cuidado. Porque va a marcar el tercero el Melilla. Y ahí está el tanto de César Díaz. Aunque podemos ganar lógicamente como hicimos en Cartagena. Es un calendario difícil ahora. Sí, y equipo de contraste es el Sevilla. Ocho derrotas, cuatro victorias, dos derrotas. No encontramos término medio y mucho tiempo sin empatar también. Se acabó el partido. Hoy no hemos hecho méritos. Pero hay que reconocer que el Melilla también se puso por delante sin hacer demasiado. La cuestión es que segunda derrota para el Sevilla Atlético. Que tiene que intentar no entrar en otra racha negativa. Ahora llega al campo el líder. También lo era el Cartagena. Y bueno, pues ahí intentaremos poner nuevamente una pica en Flandes. Y decir, aquí está el Sevilla Atlético. Tenemos ese colchocito de cinco puntos. Todavía queda mucho por hacer. Pero así concluyó la jornada número 30 con el resultado de Sevilla Atlético 0-Melilla 3.